Salud como promotoras, como animadoras de educación inicial, quienes llevan los programas no escolarizados de educación inicial que es de la comunidad, son mujeres que hacen un trabajo voluntario, gratuito, enseñando a los niños de 3 a 5 años. Las que hacen trabajos de salud son mujeres, todas promotoras de salud, haciendo prevención de la salud, campañas de vacunación, haciendo un diagnóstico de enfermos de TBC. Y lo mismo en las diferentes dirigencias a nivel de manzana y a niveles de grupos. ¿Y si mismo más fue? Las mujeres también han creado una vasta cadena de comedores populares en donde los alimentos son adquiridos y preparados colectivamente. Desde que funcionan así, las cocinas ofrecen comidas a precio módico y permiten que las mujeres tengan otros empleos. Su éxito es tal que se han construido grandes bodegas para almacenar los alimentos y lograr mejores precios. En este barrio se inaugura orgullosamente una nueva bodega. Todas las mujeres de diferentes razas, de diferentes ideologías políticas, acá hoy día, esta tarde, nos hemos reunido para poder renovar el local. Este local que era un sueño para nosotros, que nunca lo íbamos a lograr, según que comenten. El problema es que las mujeres no han dirigido la comunidad. Se han aportado con su trabajo, con su esfuerzo, y para eso se ha creado la Federación de Mujeres. Para que las mujeres ahora no solo aporten con su trabajo, con su esfuerzo, y que no solamente sean una masa de trabajo, como peonas, sino que las mujeres también aprendan a dirigir y a hacer propuestas alternativas al proyecto de nuestra comunidad. Y para eso está la Federación de Mujeres ahorita en Villa El Salvador. La Federación de Mujeres, la primera en Perú, logra un impacto nacional por su liderato desempeñado en el desarrollo de Villa El Salvador. Entonces, compañeras, ahora sí, con orgullo, vamos a decir, que si las mujeres saben trabajar y saben hacer, y acá está el objetivo, ya que los compañeros secretarios generales, que siempre nos critican, mujeres, chismosas, mujeres, palabras, palabras, pero ahora sí, lo vamos a demostrar con hechos, y lo demostramos hoy día, con hechos, tanto que hablan los secretarios generales. En Villa yo nací, en Villa me enamoré, en Villa tuve a mis hijos, en Villa me di por cien, el día que yo me muera y me lleven a enterrar, sal de mi sepultura y por mi villa es de luchar. En Villa yo nací, en Villa me enamoré, en Villa tuve a mis hijos, en Villa me di por cien, el día que yo me muera y me lleven a enterrar, sal de mi sepultura y por mi villa es de luchar.